Hola familia bienvenidos al vídeo de hoy, hoy vamos a estar elegantes, hoy vamos a estar en los lugares de más alta clase de la Habana, hoy vamos a hacer como leyeron en el título millonarios por un día, pero como? cuál es el truco? me gané la lotería? me gané bingo? me gané? no me gané nada, me llamaron para hacer la cara, para hacer la portada del piso level del Melilla Habana, un piso diseñado para que los millonarios se sientan en confort, pueden hacer sus negocios, puedan reunirse para llevar a cabo negocios importantes, pues esa cara si vas a Melilla Habana vas a ver en todos los tvs a este título que está aquí, tuve que hacerlo yo, por ende un día entero tuve todo el hotel a mi disposición para realizar un vídeo promocional, probé los cuartos, las piscinas, los jacuzzis, la comida, los mejores tragos, todo para nosotros, así que ustedes y yo vamos a vivir un día como millonarios en el Melilla Habana, sé que muchos de ustedes pasaron por el título y dijeron hey, ese muchacho es millonario, vamos a ver cómo es que vive, pues no, yo soy más pobre que una aladilla en una cabilla yo soy más pobre que pobre al cuadrado, de hecho, enséñale cómo tú estás vestido, cómo te hagas más elegante enséñale, 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 en pijama, qué les parece y con el gato en los pies, para que no haya mareo y como se dan cuenta, no todo es lo que parece, a lo mejor estoy de traje y ando en pijama, a lo mejor el vídeo de un millonario y no ser millonario, youtube tiene su trampa, pero mi título vamos a decir que es 50-50, pero la vamos a pasar bien va a ser un vlog divertido, dentro de un comercial van a aprender a hacer comerciales, a ser millonarios el mejor hotel de La Habana, el piso leve que nadie entra y todo en uno ok familia, vídeo, ahora pongo el comercial y después pongo todo lo que sucedió detrás de cámaras siempre escuché a mi padre decir que cada vez que hagas algo tienes que hacerlo bien la llave del éxito está en el amor con que realices cada cosa, por minúscula que sea que una buena elección en tu vida puede ser el motor impulsor para descubrir que sólo tú eres el responsable de cada momento placentero que puedas vivir que siempre que te esfuerces habrá alguien que recibe esa energía y esté dispuesta a hacerte sentir aún mejor siempre escuché a mi padre decir que el que quiere puede y lo consigue que el que arriesga no pierde nada y el que no arriesga no gana que el verdadero éxito se logra haciendo aquello que te apasiona la vida te dará dos opciones, el camino no será fácil y cada prueba que enfrentes será más difícil que la anterior que podrás caer pero de nada servirá si no te levantas que nuestra apreciación de la vida se va formando en cada instante y un revés puede basar para cambiarlo todo que por eso encontrarte con diminutos detalles pueden formar el mejor de los días siempre escuché a mi padre decir que el sitio espectacular puede ser cualquier sitio del planeta en que te sientas seguro y bien tratado que la energía que nos rodea comienza de forma natural en cada amanecer siempre escuché a mi padre decir si eres una buena persona entonces sabrás qué hacer hola mi gente bienvenidos al vídeo de hoy hoy vamos a ser millonarios por un día ahora cuál es el truco no tener un millón de dólares sino que lo llaman para un vídeo promocional hoy yo voy a ser del tour de un vídeo promocional donde supuestamente no te rí están riendo de mí hoy voy a ser del tour de un vídeo promocional donde yo supuestamente soy la figura VIP que va a visitar el piso VIP porque el tema del spot promocional es darle promoción al piso VIP el mejor piso de Meliávana que es un hotel de los mejores aquí de La Habana miren la vista del balcón nada más eso no tiene casi ningún lugar de La Habana espectacular y ya verán ya además miren la elegancia que tiene el tipo ese miren eso voy ando duro no como siempre ustedes me ven los vídeos con camisa con gobes todo loco entonces hoy van a vivir conmigo la experiencia de estar dentro de un hotel en la mejor parte con las mejores prestaciones con los mejores servicios como todo un millonario así que si te faltan ya lo viste si lo tienes y vamos que esta cámara como siempre vaya caballero ustedes vieron que elegancia la verdad que ser millonario es lo máximo yo les voy a enseñar ahora mismo las habitaciones de este hotel de este piso VIP para que ustedes vean que delicioso miren eso esta reo chau si Forgotten, I hear us a beg at all 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 Entonces para después voy a hacer el paripé De que me estoy afeitando Ahora miren esto Ahora voy para allí Echadme un baño de pillo Y me tengo que quitar la ropa delante de ustedes Me da mucha pena, pero cierren los ojos a los niños Mentira, nos vemos en el agua Si me quieres tener una jugada, la coge el doctor Ay, ya, esperemos que no se me voy a dar una vez Es de fuego Compleo Qué rico bañarse aquí No se falta que me bajen un mail en esto de seguidores y de amigos Ahora vamos a seguir pinchando Y a la bola vacila Ya estuvo Es que te brinda un poco la vida Me hecha un poco la felicidad Es que tiene un poco la felicidad Es que queda 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 un poco la felicidad Es que quito Baño Es que va a ir Baño Mi regreso de esa manita que yo tomo el otro par Aquí ya presento mi casa, esto es mi guarda de mi casa Aquí tenemos mis balcones Aquí tenemos mi habitación número uno, número dos Y mi manzana todos los días, que tengo que comer Quisiera yo bebida Aquí tienes Vamos a mañar a ti Aquí tienes Que vamos a mañar a ti 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 Vengo corriendo, si? Ya, es un pomo, es mojarte la gana, mojarte la gana. He sudado mucho, mira esto, el trabajo mío es sudar, sudo mucho. Bueno, la madre tiene que ir a buscarla, se ve el ponder, termina por ese reloj y hace lo que se tiene que hacer. Y te ponen ahí a escribir, yo te he preparado ahí un pino. O sea, hago esto, que te hacen de la de esa. Me levanto yo. No, 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 a poder bajar las monedas. ¿Cómo estás ahora tú? Todo bien, hermano, que vaya ya, todo correcto. Ahí, me lo pegué así, va a tener un poquito. Adiós. 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 Cámaras, no te caigas. Adiós. Miren esto, esta es la sala en que supuestamente yo voy a dar mi conferencia. O sea, voy a exponer todos los motivos por lo cual YouTube Cuba es el mejor YouTube del mundo. Mírame. Adiós. 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 Como les decía, esto es un spot comercial en el que supuestamente yo soy el millonario y viene a dar una conferencia de negocios para vender mi empresa a Cuba o al sector que sea. Y entonces, esto es un día ustedes conmigo como milloneta aquí. Milloneta es una palabra muy cubano como de millonario, como de gente con dinero. Tengo que hablar bajita porque yo no estoy seguro si puedo grabar o no, pero hay que grabar. La gente de YouTube tiene que grabarlo todo. Somos documentadores de la vida. Así que todo el que quiera venir a Cuba y tenga... Ya sabe cómo es Hermelía Habana. Miren esto, mira. Y no venga a encontrar. No venga a encontrar. Buenas tardes. Hoy vengo a ponerle un proyecto a ustedes acerca del crecimiento de este hotel que es muy importante que tengan en cuenta. basado en el cálculo de los ingresos de personas, los ingresos de los turistas, de una manera gradual y estable. Podríamos buscar un crecimiento rápido, como podría ser en la última gráfica, que puede después caer un crecimiento aún más rápido por el problema de la inflación propia que puede dejar un proyecto tan rápido. que es muy importante. ¡Vieron clase de discurso, che! ¡Cate, cate! Vamos a ver la reacción de la gente al ver un tipo de traje en un comedor de trabajadores. Bueno, el comedor que iba a hacer la video-reacción a ver qué tal era ver un tipo así, el levantón con traje de comedor. No pudimos grabar por X y por Y. Pero miren esto. El comedor. ¿Qué comedor que es? El restaurante del piso leve. Esto está espectacular. Y cómo huele. Y cómo huele. Hasta ahora ya se está haciendo de noche. Esto es ya casi el final del video. Un lugar especial. Recomendado. El servicio. El lugar. Las vistas. La gente. Es el piso leve. De la gente. De leve. Y yo voy a andar con leve. 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 Y la media tiene un hueco. Lo que estoy no lo quiere. Ya vamos a comer. Recuerden, no tomen. Tomen fugito. Si no, porque después dicen que yo mandé a la gente a tomar en mi video, ¿no? Yo he hecho el saber a ver que alguien me explicara a mí cómo es la ciencia de los combates. ¿Eres? Informado. Y nada. Ahora nos toca desayuno. Ya estoy ya caliente para el desayuno, ¿eh? O la repetición te la tomo como... Ah, si no. Una repetición como 50 veces que la toma el alcohol y yo no tomo. No tomen. Tomen juguito. Tomen supingo. No tomen. Mueva la cámara. Nooo. No, eso sí. Eso sí. Nooo. Que no. No. Vamos a ver. Vete, vete, vete. Fue claro. Era también el campeón. Muy bien. used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun ¿está filmando? ¿está filmando? ¿está filmando? ¿está filmando? se me me la cara de volado tengo me han dado mi agua, champán y cosas que ustedes no viste, nada malo ¿entend queda la cara? es que a losäsidentos ¿ управió la cocina? ¿están? ¿paraendo? ¿est para�� Middle East? como, en sur ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!